El galo, por favor. El galo, por favor. El galo, por favor. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva este país que nos dio alojo! ¡Que viva! ¡Que viva todos ustedes en este día! ¡Que viva nuestros seres que se fueron antes del tiempo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva, que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Gracias!